Y cuarenta y cinco conmemorativas, para que danciendo Cinco madres equipados para perdir Las calles son blancas, son muy bien, que fue buena suerte Y gracias a Dios me protege de la muerte Y por tu sopaquera, porque estoy buscando un ranchero Camisa enfocada, chico, me despierto Ando en la piel, adentro, salgo y con mucho malento La mano yo la pido, proyecta y pal enemigo Y no digo mi nombre y solo me cabe, ahorita le sigo Y soy el chayón, hermano del vuelo quinto Y eso no para ni que se escute cuando se ve que ella conmigo